Con el patrocinio de Cemento San Marcos, contamos con la tecnología y el mejor equipo humano para garantizar un producto que contribuya al progreso de nuestra región. Cemento San Marcos, un futuro concreto. El grupo 2 de la Euro cerró su jornada con un nuevo líder y un eliminado. Comandada por Gareth Bale, la selección de Gales goleó a Rusia 3 por 0. La primera anotación del partido fue obra de Ramsey cuando transcurrían los primeros 10 minutos. La asistencia impecable fue de Allen, filtrando el balón para que el galés definiera sutilmente por encima del portero. Al minuto 20 apareció Neil Taylor en esta jugada donde es habilitado y en dos tiempos define sobre el arco del ruso Igor Vladimirovich para aumentar la serie a dos goles. Y el tercero es de Gareth Bale que no podía faltar. El jugador del Real Madrid recibe un balón de Ramsey y de zurda le pone el sello al marcador. Hubo duda entre los defensas rusos por fuera de lugar, pero Bale entra desde atrás para vencer a Igor y dejar a su equipo clasificado en los octavos de final. En el otro juego del grupo 2, Eslovaquia e Inglaterra igualaron sin goles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!